Durante las últimas semanas, Pemex ha recibido muchos ataques con poco o ningún fundamento. Mucho se ha especulado de lo que hacen o no y distintos medios de comunicación se han dedicado a opacar o cuando no a inventar rumores y a ocultar los verdaderos hechos. Y es que el nuevo equipo de Pemex es muy diferente al anterior. No es para nada novato ni inexperto como lo han querido hacer ver. Pero sobre todo no es corrupto como ya nos habían acostumbrado. Poco se habla de que se está tratando de limpiar el desastre que, según parece, había en la paraestatal debido al saqueo que vivieron las instituciones en el pasado. Y en todo caso habría que preguntarse qué intereses tienen los que ponen todas sus fuerzas en inventar rumores y en propagarlos. Los mandos y los trabajadores de Pemex hasta el momento han demostrado ser profesionales expertos en su campo e ingenieros que tienen una larga trayectoria y experiencia. El equipo que acompaña al director Octavio Romero Oropesa tiene más de dos décadas de experiencia en la administración pública, conocimiento y calidad moral para sacar adelante a una empresa que les fue dejada, como todo el mundo sabe, en condiciones muy precarias por las administraciones anteriores. Pero repasemos los hechos y vayamos a lo importante. ¿Cuáles son los resultados tangibles que hasta ahora podemos ver con el nuevo equipo de Pemex? Primero, el pago a proveedores sí está avanzando y su deuda con terceros se está reduciendo. Segundo, desde febrero de este año se ha detenido la caída en la producción y poco a poco se está volviendo a elevar. Tercero, no podemos dejar de mencionar el proceso de simplificación en las contrataciones que han generado ahorros de más de 20 mil millones de pesos. Un monto bastante importante para las arcas de la nación. ¿Qué opinan ustedes? Pemex parece estar dando resultados. Hasta ahora han demostrado ser un equipo preparado, con resultados a la vista de todos. Tal vez es eso lo que les molesta a algunas personas y de ahí los ataques sin fundamento a su equipo. Nosotros seguiremos estando atentos a los resultados de Pemex y esperemos que las cosas sigan como hasta ahora. Porque si a Pemex le va bien, a México le irá mejor. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias. Gracias. 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 Gracias.